André Breton, uno de los fundadores del surrealismo, llamaría al artista catalán Ávida Dólares, un anagrama de su nombre y una referencia a su comercialismo, es decir, Ávido de Dólares. Dalí admitió tener un amplio, puro, místico y grandilocuente amor por el dinero. Citando sobre sus palabras, reconocía sentirse impulsado a acumular mucho dinero. Por eso creaba joyas, diseños de ropa, muebles, escenografías para ballet, obras de teatro y producciones cinematográficas, como por ejemplo la película de Alfred Hitchcock, Recuerda. En 1965, vendería hojas en blanco autografiadas por 10 dólares cada una. Se dice que llegó a firmar más de 50 mil, una acción que resultó en una inundación de falsificaciones de su trabajo. Los sueños esconden símbolos, mensajes ocultos de nuestra mente, que son el reflejo de nuestras vivencias, de nuestros deseos y temores. Joan Miró, Salvador Dalí y Anthony Gaudí utilizaron las representaciones oníricas en sus trabajos. Es este mundo de los sueños el que posee las puertas que conducen a la creación y a la genialidad. Puertas por donde algún día podrías entrar para salir convertido en uno de ellos. La popularidad de Dalí nunca disminuyó, aún en su avanzada edad. Cuando tenía 70 años, su pueblo natal abrió un museo, que según los críticos parecía más un evento surrealista que un museo. En sus últimos días, la fiereza del espíritu que siempre caracterizó al artista, pareció haber dejado su cuerpo. Dalí no quería comer, caminar, ni hablar. También estaba muy desmotivado, ya que su compañera de vida Gala había muerto mucho antes que él. Sus críticos dicen que todo lo que Dalí pintó después de 1939, no tiene valor artístico. En 1989, Dalí muere cerca de su museo. Comparado con Velázquez, no soy nadie. Pero comparado a los pintores contemporáneos, soy el genio más grande de los tiempos modernos. Salvador Dalí. Joan Miró fue un artista prolífico. Él dejó un legado de por lo menos 2.000 pinturas, 5.000 dibujos y collage, 500 esculturas y aproximadamente 400 trabajos en cerámica. Él disfrutaba de las colaboraciones de otros artistas. Y cuando pintaba solo, siempre buscaba empujarse hasta el límite, creando así un fuerte impacto en la psiquis del espectador. Al igual que Gaudí, Miró estaba fascinado con sus raíces catalanas. Y cuando murió el 25 de diciembre de 1983, por demanda propia se le realizó un funeral catalán. Su influencia en el arte es grandiosa y su estilo original es identificable por todo el mundo. Cuando trabajo en el lienzo, puedo sentir cómo comienzo a amarlo con aquel amor que nace de la comprensión gradual. Joan Miró. Pablo Picasso consideró la iglesia de la Sagrada Familia como una broma, refiriéndose a esta como algo muy al estilo Dalí. Gaudí no solo fue el arquitecto, también buscó el financiamiento para seguir construyendo la iglesia, que según él, fue un intento por copiar la obra de Dios. Fue el homenaje más grande que éste le pudo hacer. Y en vez de pretender ser arrogante, al hacerlo, él terminó siendo muy humilde. Gaudí buscó a la persona perfecta para que posara como Cristo. También la mujer precisa para que sirviese de Virgen María. Además se dice que un alcohólico sirvió para el Judas, mientras que un pastor barrigón fue su pilato. Su búsqueda no se limitaba a personas. Él buscaba el árbol de Navidad correcto, la gallina perfecta, y el burro que pareciese la propia bestia de carga cansado de tanto caminar. Gaudí fue excéntrico sin duda. En sus últimos años, su rutina diaria fue ir a misa en la mañana, trabajar en la Sagrada Familia, y al final del día, cruzar la ciudad para ir a la iglesia San Felipe Nero, visitar a un amigo, y regresar a la casa para dormir. Gaudí fue un vegetariano toda su vida, y se dice que su dieta austera de nueces y lechuga mojada en leche lo mantuvo fuerte, esto junto a las caminatas que diariamente realizaba. En la tarde del 7 de junio de 1926, Gaudí salió de la Sagrada Familia para caminar tres kilómetros hacia la iglesia San Felipe Neri, dejando una nota para su asistente. En la nota decía, Gaudí nunca regresó a casa, fue atropellado por un tranvía, y debido a su apariencia, fue tomado por vagabundo sin que nadie lo salvara. Gaudí no cargaba ninguna documentación, y solo tenía nueces y pasas en sus bolsillos. Gaudí murió cuatro días después. Al igual que Da Vinci, creo que nos acercamos a la decadencia, en la medida en que nos olvidamos de la naturaleza. Anthony Gaudí Sus trabajos fueron proféticos, y aunque sus críticos han sido severos, Gaudí, Miró y Dalí estaban adelantados a su época. El tributo más apropiado para ellos es el hecho de que hoy, después de 100 años de su nacimiento, estos artistas continúan siendo muy relevantes, dejándonos esa suspicacia de genio y de loco. Música 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 Gracias. Gracias.